Nalgones, como pueden ver tenemos este monociclo que es muy especial y ya verán por qué Aquí en el mapa tenemos muchas misiones que realizar en el video de hoy Pero cada vez que choquemos vamos a tener una motocicleta más rápida En este momento solo tenemos este monociclo que como pueden ver solo llega a 9 kilómetros por hora Pero bueno, la idea del video es ir subiendo hasta conseguir la moto más rápida del juego Así que bueno, dejen su like, suscríbanse y síganme en Instagram Porque por ahí me pueden enviar mensaje y platicamos y les cuento un poco más de mi vida Pero bueno, vamos con el video Bien amigos, como les había dicho, vamos a iniciar con este monociclo Y esta cosa está limitada hasta 9 kilómetros Incluso si trato de usar el turbo, solamente llegamos a 9 kilómetros Oigan, esperen, ¿qué posición tan extraña fue esa? Miren, Franklin se pone en una posición muy rara para conducir el monociclo Bueno, vamos a tirarnos aquí, esto es muy aburrido Miren, incluso por más que nos tiremos de esta montaña, solo llegamos hasta 9 kilómetros Oigan, y de hecho no lo había notado, pero está lloviendo Pero también hay sol, eso es muy raro Como tenemos esta cosa que es muy lenta Hay que hacer una misión fácil para comenzar el video Creo que robar una tienda está bien para empezar ¡Vamos! Ahí está Bien, aquí hay una tienda Estamos por llegar, solo que ya saben, esta cosa es muy lenta Hola amigo Dios, pero que horrible monociclo Oye, pero ¿por qué criticas mi monociclo? ¿Qué te pasa? Bueno, no hay que darle importancia a ese tipo Vamos a robar esta tienda Hola señor de la tienda Deme, espera, me atoré, me atoré, ahí está Deme todo el dinero señor de la tienda Tengo un monociclo No puede ser, un tipo con un monociclo Está bien, llévate todo el dinero Pero no me hagas daño No te voy a hacer daño si me das todo el dinero Rápido Rápido, dame todo Oigan, es muy divertido robar tiendas con un monociclo Podemos dar vueltas Bueno, apúrate viejo Ahí está, muchas gracias señor Es muy amable Me voy a bajar del monociclo para obtener el dinero Gracias, siempre es un placer hacer negocios con usted Ok, vamos a salir Y hay que irnos rápido porque viene la policía ¡No! Están llegando las patrullas de los policías Y esta cosa no puede ir más rápido Dios mío, ¿qué le pasa? Ese policía está loco Policías, aléjense de mí Ok, esto va a ser muy difícil De verdad, este monociclo es muy lento ¡Tomen esto! ¡Ay no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Aléjense de mí! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado, no! Eso estuvo muy cerca Casi explotamos nosotros también ¡Namás me atraparán policías! Soy tan bueno jugando esta cosa que... ¡Ay Dios amigos, esperen! ¿Qué fue eso? Ok, creo que chocamos contra esta cosa y cambiamos de moto Ahora, no, quítate calvo ¡Ay, quítate calvo! Ok, creo que por fin cambiamos de motocicleta ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una silla de ruedas? Bueno, creo que por lo menos esto es más rápido que el monociclo que teníamos hace rato Esto puede alcanzar los 34 kilómetros por hora Por si no lo han notado, ahí a la derecha se ven los kilómetros de cada motocicleta ¡Aléjense de mí, locos! Bueno, ¿saben qué? Esta silla de ruedas es más rápida Pero es más difícil de controlar que el monociclo Y no sé por qué Franklin se está moviendo como si tuviera un volante cuando no hay nada ¡Ey! Franklin está loco, tomen esto ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mi silla de ruedas está en llamas! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Ok, en teoría no tendría que explotar ¡¿Cómo no?! ¡¿Qué sentido tiene esto?! ¿Cómo es posible que una silla de ruedas explote si no tiene motor ni gasolina? Bueno, se puede seguir moviendo un poco Voy a chocar a propósito Esta cosa ya casi no se mueve ¡Aquí vamos! ¡Ay! Ok, volvimos a cambiar Y ahora creo que... Creo que tenemos este scooter Si se llama así scooter, ¿no? Bueno, no sé, pero tenemos esta cosa Bueno, esto en teoría debería de ser más rápido que la silla de ruedas Y de hecho, sí, miren, alcanza casi 50 kilómetros por hora Creo que por fin estamos haciendo algo de competencia a las patrullas No, no, no es cierto, no es cierto ¡Me están alcanzando! ¡Ay, ayuda! ¡Tenemos problemas! Bueno, nada que unas bombas adhesivas no puedan resolver Oigan, y de hecho ya que estamos aquí Podemos aprovechar que me están persiguiendo un montón de policías Y robar el banco más grande de la ciudad Que está justo a este lado Tenemos un scooter, no pueden competir conmigo ¡Uy, casi chocamos! Bien, aquí está el banco, hay que entrar ¡Hola, amigos! Déjenme entrar ¡Ay! Bien, vamos a comenzar con el robo Tenemos que acabar con los guardias ¡Vamos, Franklin! Hay que abrir la puerta ¡Déjenme pasar! ¡Ay! ¿Por qué no puedo pasar con mi scooter? ¡Ay, me caí! Bien, ahí está, ya pudimos entrar con el scooter ¿Dónde están? ¡Ey, qué está... ¿Qué está haciendo Franklin? ¿Dónde están los guardias? ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Hola, guardia! Tiene que haber otro aquí ¡Toma esto! ¡Ah! Y le disparamos en el trasero Bien, ya estamos dentro del banco Y tenemos cinco estrellas de búsqueda ¡Vamos a la bóveda! Pero hay que tener cuidado de no chocar Este scooter me gusta bastante Ahí está ¿Qué carajos? ¿Y la bóveda? ¡Se buggeó el mapa! Oigan, ¿dónde está la bóveda? Creo que este piso está buggeado ¡No! Ok, voy a tener que utilizar un pequeño truco para pasar Ustedes no vieron nada Ya estamos en la bóveda Bien, ya pudimos entrar Ok, aquí está el dinero Vamos a tomarlo Bien, era un millón de dólares Yo dije que iba a comenzar tranquilo Y acabamos de robar uno de los bancos más importantes de la ciudad En un scooter Pero bueno Vámonos de aquí Ok, la policía no sabe exactamente dónde estoy Y si no mal recuerdo Hay una entrada secreta aquí Bien, amigos Vamos a salir por el techo Oigan, esperen un momento ¿Qué carajos es este lugar? Llevo 10 años jugando GTA V Y jamás había entrado a este pasillo Bueno, después venimos a explorar Tenemos que escapar de la policía Bien, amigos Ya estamos en el techo Creo que va a ser un poco difícil bajar usando el scooter Ok, tal vez si lo levanto un poco Bien ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado, cuidado! ¡No! Ok, ese fue un buen aterrizaje Vamos ¡Ay, aquí hay policías! ¿Qué carajos? ¿Cómo subieron hasta acá? Policías calvos ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Bien, bajamos sin chocar ¡Ay, aquí hay otro calvo! Toma, te voy a lanzar una bomba por calvo ¡Ay, otro calvo! ¡Se reproducen como ratas los calvos! Bien, vámonos Ok, amigos Voy a tratar de escapar por el metro Creo que ahí no me van a poder ver ¡Ay, hay que entrar a este callejón! Ok, creo que estamos perdiendo a los policías ¡Oh, no, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Me acaban de descubrir! ¡Tomen esto! ¡Ay! ¡No puedo conducir y dispararles al mismo tiempo! ¡Voy a chocar! Y no sé qué otra motocicleta me pueda tocar después de esto ¿Qué tal que nos toca? Uy, estuvimos a punto de chocar contra esa cosa Pero pudimos esquivarlo Bueno, ¿qué tal que nos toca una moto rara o algo así? Ok, aquí está la entrada del metro En teoría no pueden pasar las patrullas aquí ¡Cuidado, cuidado! Bien, ya los estamos perdiendo Solamente hay que resistir un poco ¡Ahí está, amigos! Ya los perdimos Pudimos robar una tienda y un banco muy importante Y bueno, por el momento tenemos este scooter Que solo alcanza 50 kilómetros por hora Pero no sé, me gusta mucho este scooter Tiene un muy buen manejo Es muy fácil escapar de la policía en esta cosa Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas más podemos robar Creo que ahora puede ser una muy buena idea Robar algunas casas de millonarios Todas estas casas rojas que ven Son casas que podemos robar Y bueno, aquí al lado justamente hay una Que es de las más caras de la ciudad Así que vamos a entrar a ver qué podemos robar aquí Ok, vamos a dejar por este lado nuestro scooter Y vamos a entrar ¡Ay, ya entramos! ¡Espera! ¿Qué están haciendo estos tipos ahí? ¡Uh! Ahí hay una bolsa de dinero Esas... ¿Y qué es el que está haciendo? Oigan, la casa por dentro no se ve muy millonaria Que digamos Esto es muy raro La casa se veía muy bien por fuera Pero solo es este cuarto feo Oye, tú deja de dar vueltas No se asusten Sí O les va a pasar lo mismo ¿Se están lavando los dientes? Bueno, señora Usted quédese ahí lavando los dientes Ok, no vaya a voltear para este lado ¿Por qué carajos parece una casa millonaria Pero solo es un cuarto feo? Tranquilo, amigo Solo queríamos aparentar que éramos millonarios ¿Y eso de ahí que brilla qué es? Es algo de dinero que logramos robar Este sí es dinero real Son todos nuestros ahorros de nuestro trabajo Por favor, no nos hagas daño ¡Uh! Así que ahí hay dinero real Bien, ya que me han mentido Y me hicieron creer que esta era una casa millonaria Creo que es justo que me lleve todo su dinero y los explote ¡Ay! ¡Dios mío, no! ¡Se está quemando todo el lugar! ¿Por qué hice eso? Bueno, hay que llevarnos el dinero ¡Vámonos de aquí! ¡Se está quemando todo! ¡Miren esto! Hay que subirnos a la cama para no quemarnos Ok, hay que brincar hacia la salida ¡Vamos, Franklin! ¡Bien! Ok, salimos, pero nos está persiguiendo la policía ¡Vámonos! Eso fue muy raro ¿Qué carajos? Bueno, pudimos robar un poco de dinero No era la gran cosa, pero... Pero bueno, algo es algo ¡Ah! ¿Qué pasó? Creo que chocamos contra este muro y cambiamos de moto Bueno, hay que correr, vienen los policías ¡Vamos! Oigan, miren, esta moto es más rápida Creo que esta llega hasta 99 kilómetros por hora Aunque es una moto muy rara ¡Ja, ja, ja! Miren esto, es muy pequeña Es demasiado pequeña esta motocicleta ¡Qué onda! Esto es muy raro Bueno, vámonos Oigan, no sé si me gusta mucho esta moto O la odio completamente Es muy rara Con permiso, hombres, a la construcción ¡No! ¡Ay! ¡Esperen! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Volvimos a cambiar de moto? Oigan, pero... ¿Qué carajos es esto? Creo que es la moto de Batman, amigos Tenemos la Batimoto Oigan, esto tiene armas ¿Pueden funcionar las armas? ¿Las puedo utilizar? ¡Oh, creo que sí! Podemos usar las armas, amigos ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Dios mío, cuidado! Adiós, policía ¡Ay! ¡No! Se le está saliendo la gasolina a mi moto Eso... Eso es malo Y ahora se está quemando Pero acabo de cambiar de moto ¡No puede ser! Ok, esto se ve épico Franklin quemándose en la moto Bien, esto ya no es tan épico ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, ¿por qué si chocamos ahí? No cambiamos de moto ¡Deberíamos de cambiar de moto! ¡Está destruida la moto de Batman! ¡No! ¡No vienen los del SWAT! ¿Por qué no cambié de motocicleta? Creo que porque no sirve, amigos Tengo que arreglar la moto primero Antes de poder cambiarla ¡Maldita sea! Bueno, quédate ahí, moto Sí, voy por una grúa Bien, aquí vamos Tenemos que llevar la moto con Miguelito Para que la pueda arreglar No sé ni siquiera si podemos enganchar una moto ¡No! ¡Miren! Y ahora el gancho está en llamas Ok Medidas desesperadas Requieren soluciones desesperadas Bien, todos atrás Voy a utilizar el imán Para traer a la motocicleta Bien, ya tenemos la motocicleta ¡Vámonos! Tenemos que repararla para poder continuar con el video ¡Miguelito! Necesito que me ayudes con algo ¡Cuidado! ¡No! Casi explota Miguelito Miguelito, miras esta moto Es la moto de Batman Necesito que la arregles, amigo ¡No, no! ¿Por qué le estás apuntando, Franklin? La última vez que veniste Me atropellaste como cinco veces ¡No te voy a ayudar! Por favor, amigo Si no arreglas esta moto No puedo continuar con el video Además, tengo un millón de dólares Que me robé del primer banco Así que, si quieres Te puedo dar ese millón de dólares ¡Oh, perfecto! Un millón de dólares ¡Claro que la repararé! ¡Ah! Por fin, amigos Por fin Miguelito Ha reparado la moto de Batman Podemos continuar con el video Muchas gracias, amigo Oye, espera un momento ¿Dónde está el millón de dólares Que me prometiste? ¡Ah! ¡Aquí está! Lo siento, Miguelito Gracias por arreglar la moto Bueno, vamos a ver Que otras cosas podemos hacer Bueno, amigos Ya que estamos aquí En Paleto Bay Podemos robar el banco De este pueblo Está justamente aquí Y creo que las armas De esta motocicleta Nos van a ayudar mucho En esta misión Bueno, vamos a dejar aquí la moto Y vamos a entrar al banco ¡Denme todo el dinero! Bien, todos con las manos arriba ¡Ey! Dije que con las manos arriba ¿A dónde vas? Tranquilícense todos ¿Tú a dónde vas? ¡Ay, Dios! Pobrecita Oye, tú, calvo Tú trabajas aquí Dame la llave de la caja fuerte No te voy a dar nada Eres un simple ladrón Y la policía no tarda en llegar Bien, no quieres por las malas ¿Verdad? Maldito calvo de camisa morada Vamos a tener que colocar Algunas bombas aquí Bien, hay que cubrirnos ¡Ah! ¡Ah! Ya podemos entrar Ok, lo primero que puedo ver Es que esta bóveda Está repleta de oro ¿Qué carajos es eso? ¿Eso es una tanga? Oigan, eso es una tanga Miren, ay, me caí Oigan, ¿por qué carajos Alguien dejaría una tanga En la bóveda de un banco? Bueno, hay que llevarnos el oro Y también hay que llevarnos Esa tanga A Franklin le puede servir Bien, ahí está Ya vaciamos todo este lugar Y no es broma Sí agarré la tanga Ya no está aquí en esta caja Ahora lo que me preocupa Es que seguramente afuera Está rodeado de policías ¡Atrás, policías! ¡Jamás me van a atrapar! Él es el maldito Que está haciendo locuras En toda la ciudad Hay que detenerlo ¡Jamás me detendrán! Vamos a sacar la artillería pesada ¡Aaah! ¡Tomen esto, policías! ¡Jamás me van a detener! Tenemos que llegar Hasta la moto de Batman ¡Vamos, vamos! Ok, ponte tu casco, Franklin La seguridad es primero Miren, hay un policía escondido Aquí atrás de los De los botes de basura ¡Adiós, policía! Ahora se está quemando ¡Tomen esto! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? Ok, creo que nos podemos esconder aquí ¿Ya no nos están viendo los policías? Voy a tratar de escapar ahora Por las vías del tren ¡Vamos, moto de Batman! Oigan, no lo había notado Pero, miren La moto de Batman Llega hasta 120 kilómetros por hora Es una velocidad un poquito peligrosa Ya por fin subimos de nivel ¡Ay, de hecho estoy perdiendo Un poquito el control! ¡Aaah! ¿Qué? ¡No! Volvimos a cambiar de moto, amigos ¿Y qué es esto? Tenemos una motocicleta Que es un camello Y tiene ruedas Y creo que tiene motor Bueno, definitivamente Esta es la moto más extraña De este video ¡Ay, pero es muy rápido, Dios! ¡Miren esto! Oigan, esto podrá ser raro Pero es muy rápido Bueno, es muy rápido Pero es muy, muy difícil de controlar ¡Maldito camello! ¡Cuidado! No estoy exagerando, amigos Yo sé que a veces soy muy exagerado Pero esto de verdad es muy, muy complicado ¡Dios mío! ¿Por qué no cambié de moto? Bueno, técnicamente yo no choqué Me chocaron ¡A la madre! Este túnel se llenó muy rápido de policías Hay que explotarlos a todos ¡Ay, me asusté! Ok, creo que ganamos algo de tiempo También hay que explotar a estos helicópteros ¡Toma! Uy, sería épico si puedo explotar los helicópteros Desde aquí con bombas Ok, es muy complicado No, no, no Casi chocamos Se supone que este camello Puede alcanzar 200 kilómetros por hora ¡Es demasiado rápido! ¡Miren eso! ¡Ahí está el tren! Podemos aprovechar el tren para escapar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, camello! ¡Tenemos que alcanzar el tren antes que los policías! ¡Vamos, camellito! ¡Podemos saltar aquí y caer encima de un vagón! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Ok, ahora tenemos esta moto fea Pero miren la velocidad que tiene ¡Es demasiado rápida! ¡Miren, amigos! ¡Miren a la derecha! Esta pequeña moto fea Alcanza 276 kilómetros por hora ¿Quién diría que esta cosa tan horrible es demasiado rápida? Ok, hay que aprovechar la velocidad Y además no es por nada Pero esta se conduce mucho mejor que el camello Solo hay que manejar con mucho cuidado Porque vamos demasiado rápido ¡Aléjense de mi moto fea! Ok, creo que los puedo perder mejor en las montañas ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Miren esto! Hay que tener cuidado con el aterrizaje ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡No, rápido! Hay que sacar del agua la moto ¡Ahí está! ¡La sacamos del agua! ¿Por qué Franklin se lanzó? Bueno, la policía no sabe que estamos aquí Creo que los vamos a perder ¡Ah! ¡Ahí está, amigos! ¡Los perdimos! Miren, ya se están yendo Y no saben que sigo aquí ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! Y nuestra moto está de cabeza Bueno, gracias, policías Eso fue muy divertido Pero ahora tengo que seguir robando cosas Y consiguiendo motos más rápidas Ok, amigos Este calvo de aquí es Manuelito Y Manuelito nos va a dar El último trabajo de este video ¡Hola, amigo! ¿Qué tengo que hacer? Los malditos policías corruptos Están haciendo tratos con la mafia En este momento hay una reunión Acaba con ellos Y te puedes quedar con el dinero Ok, estamos llegando a la ubicación ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Ahí están los policías corruptos! ¡No! ¡Me acaban de descubrir! ¡Acabo de arruinar su trato! ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde está mi moto? ¡Me acaban de descubrir! ¡Oigan! Maldita sea un intruso No podemos permitir que la gente sepa Que hacemos tratos con la mafia Hay que acabar con él Ok, bien, amigos Ahora tenemos cinco estrellas Y todos los policías corruptos ¡Me están persiguiendo! ¿Dónde está mi moto? ¡Vamos por ella! ¡Hola, calvo! ¡Toma esto, calvo! ¿Dónde está el dinero? ¡Eso es lo que me interesa! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Todos estos maletines están repletos de dinero! Ok, primero tenemos que acabar con los policías ¡No podemos dejar que ese tonto toque nuestro dinero! Ok, y esto les pasa por ser malos policías ¡Tomen esto! Ustedes deberían de cuidar a las personas No hacer tratos con la mafia ¡Uy! No le di al helicóptero ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uy! No le volví a dar Tengo muy mala puntería Ok, hay que agarrar el dinero antes de que se queme ¡Dios mío! ¡Tenemos 10 millones de dólares! ¡Había 10 millones en esos maletines! Ok, ahora lo difícil va a ser escapar ¡Vamos! ¡Aquí está la moto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No huyas, calvito! ¡Toma! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Oigan! ¿Qué carajos es esta cosa? Oigan, ¿ahora tenemos una rueda? Bien, hoy ha sido el día de conducir motos extrañas Pero bueno, en teoría esto debería de ser más rápido que la motocicleta anterior ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Quítense, policías! Bien, aquí vamos en línea recta Vamos a descubrir qué tan veloz es esta moto Ok, miren, esta cosa alcanza 350 kilómetros por hora 349 para ser específicos Ok, esto es demasiado, demasiado rápido ¡Cuidado! Lo bueno es que Franklin tiene la habilidad de conducción Y así podemos controlar un poco más estas motocicletas a altas velocidades ¡Cuidado! ¿Qué es esto, amigos? ¡Miren! Tenemos una moto voladora ¿Por qué? ¿Por qué Franklin no tiene brazos? ¡Miren! Podemos volar con esta moto Hay que ver qué velocidad puede alcanzar ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Miren! Esta cosa alcanza casi se... ¿Vieron eso? Casi alcanzamos los mil kilómetros con esa moto Y miren, además creo que puede cambiar de color Sí, miren, ahora es azul Ok, esto definitivamente puede llegar a los mil kilómetros ¡Tenemos que probarlo! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Ahí está! Ok, tal vez si vamos con un poco más de tranquilidad ¡Miren, amigos! ¡Ahí está! Llegamos a casi dos mil kilómetros por hora ¿Qué carajos fue eso? ¿A dónde se fue la motocicleta? Ok, creo que oficialmente tenemos la moto más rápida del juego ¿Vieron cómo casi llegamos a dos mil kilómetros por hora? ¡Eso fue una completa locura! Pero bueno, comenten cuál de todas las motos que aparecieron en este video ¡Fue su favorita! ¡Se me está trabando el juego! Y bueno, dejen su like, suscríbanse Y síganme en Instagram, no lo olviden ¡No! ¡No!